Tú eres el fuego que yo quiero en mi casa, que yo quiero en mi matrimonio, que yo quiero en mis hijos La presencia de Dios, mete la presencia de Dios en tu casa y las cosas cambian No quiero irme, tú eres el fuego que calienta mi alma, quiero sentirte otra vez Otra vez, otra vez, quiero sentirte otra vez, otra vez Aplauso fuerte para Jesús Dios ha sido más que bueno ¿Cuántos creen que Dios ha sido más que bueno? Bendigo la vida de este alcalde, de su liderato, de todo el que tuvo a bien que llegáramos hasta aquí ¿Sabe por qué? Porque el traer la presencia de Dios, la iglesia, la gente que adora a Dios Aleluya, y aquí hay un cúmulo de gente que llegó porque aman arroyo ¿Dónde está la gente que ama arroyo? Aleluya Y donde está Dios hay bendición ¿Cuántos lo creen? Por eso es que la Biblia dice que seremos probados como el oro Y el oro para que brille, pasa por fuerte, caliente, por horno Aleluya, por temperaturas muy altas Aleluya, pero saben que cuando termina el proceso Sale brillando y es muy costoso Yo no sé qué proceso y qué situación te ha tocado vivir Pero Dios te ha hecho a prueba de todo Habrá gente aquí en arroyo a prueba de todo Amén Cantamos esta alabanza a prueba de todo Aleluya Poderoso es rey Aleluya Dios no ha terminado contigo Vamos, levántate en el nombre de Jesús Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que liberar Y aun con heridas profundas que me hacen debilitar Sabe que Dios me ha dicho continuar Porque este no es tu final Escucha bien He resistido tormentas He rebasado el dolor He luchado contra el mal Y he salido vencedor He derribado gigantes Y vencedí la depresión Y hoy me mantengo peleando Sabe que nos viene de pie Con la fuerza del Señor A prueba de todo He mantenido en mi camino Siento fiel A prueba de todo No he sido irónico en mis fuerzas No, no ha sido por él A prueba de todo Sigo de pie peleando Esta buena batalla de la fe Si yo no me reté Así me quedaré En el nombre de Jesús A prueba de todo A prueba de todo Gracias Señor con tu fielidad Si supieras por las luchas Mira Y las pruebas que pasé Sabe que Entendieras que un gran presión Me ha costado estar a ti de pie Pero sin rendirme Ni un momento Vivo todos los días Amarrota de la fe Porque Dios me ha dicho Estoy contigo Y nunca te ve He resistido tormentas ¿Cuántos has resistido? Vamos He rebasado el dolor El dolor se quedó atrás He luchado contra el mar Y he salido del cielo He barriado y donde Vivo en sí Me hacía doña depresión Y hoy me mantengo peleando ¿Sabes con qué? Con la puerta del Señor A prueba de todo Me ha mantenido en mi camino Si no te lo pillé A prueba de todo No has sido yo Ni por mi fuerza No, tú has sido por él A prueba de todo Sigo de pie peleando Sigo de pie creyendo Sigo de pie confiando Y no me rompí A prueba de todo Creyendo solo en él Y la prueba de todo Dios está buscando un débil Dios está buscando uno que cayó Dios está buscando uno que fracasó Para darle la mano Para levantarlo Para hacerlo nueva criatura ¡Aleluya! 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 Y yo no me retiré Aquí me quedaré Creyendo solo en Él Y a prueba de todo Habrá alguien que pueda declararlo contigo Vamos, sube tu voz y declaralo A prueba de todo Dios te desviende Dios te desviende y te hace A prueba de Él Aleluya, aleluya Aleluya, dile que está a tu lado No soy yo, dile, no soy yo No se trata de mí Dile, no me mire con esta pinta No soy yo, aleluya No se trata del peinado Del carro que tengo, de la casa De la familia que tengo Ni de mi esposo Que lo amo con toda mi fuerza No se trata de Él Si estás respirando es por Él Si estás aquí Es que Él te ha permitido vivir Porque si Dios te termina Cerrarte la válvula del oxígeno Él la cierra y se acabó Pero que si Él cierra la válvula de oxígeno ¿A dónde irá tu alma? Pregúntate a dónde voy a ir El que está convencido El que está convencido de que aunque la válvula de oxígeno se cierre en este momento Y sabe que le va a ver cara a cara Aleluya Puede declarar en esta noche a prueba de todo Aquí estoy de pie No ha sido fácil Pero todo ha sido por Él Ha sido duro Pero estoy aquí de pie Ha sido difícil He tenido que llorar Pero Dios ha estado conmigo Quizás estuviera muerto ahora mismo Quizás estuviera sin nada ahora mismo Pero todo Todo ha sido por Él A prueba de todo Sigo de pie peleando Esta puerta vas allá de la fe Y yo no me rendiré A mí que diga Yo no me rendiré Yo no me rendiré Yo no me rendiré Yo no me rendiré Que se sea tu grito hoy No me rendiré Y no me rendiré ¿Sabes por qué? Si Cristo está conmigo Si Cristo está en mi casa Si Él está en mi vida Si Él está en mi todo Yo no me rendiré Contigo yo caminaré Si Cristo está contigo Yo soy Yo quiero escucharle Vamos, díganlo A prueba de todo Vamos a hacerlo más fuerte Una vez más Tome aire, tome aire Y declarélo Gritándolo fuerte Que se escuche en la radio A prueba de todo Vamos una más Una más Una más Con fuerza Declara lo arroyo Que tú eres A prueba de todo Otra oportunidad Es que esto es un grito de guerra En esta noche A prueba Vamos por tus hijos Por tu casa Por tu matrimonio Por tu salud Tú eres A prueba A prueba de todo Una más Con fuerza Con fuerza A la mujer Caballero Reverdecerá lo que se secó Reverdecerá lo que el enemigo destruyó 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 Lo que el enemigo destruyó Lo que el enemigo destruyó Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Yo no sé a cuántos les ha pasado esto, pero mira, a mí me pasó. Me llamaron, tierra seca, sí, y dijeron, tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada, al alentar me dirigí, no se oía mi voz, pero en mi corazón sí. Con mi alma quebrantada, al alentar, reverdeció, reverdecerá, reverdecerá. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, hoy reverdecerá. ¿Cómo me viste esperar? No me verás a mí. ¿Cómo me viste llegar? No me verás a mí. Algo Dios hará a mí favor. ¿Cómo me viste esperar? No me verás a mí. ¿Cómo me viste llegar? No me verás. Así es que algo Dios hará a mí favor. ¿Eso hay que declarar otra vez? ¿Cómo me viste llegar? No me verás salir de arroyo. ¿Cómo me viste llegar? No me verás ir de arroyo. Porque aquí hay algo que Dios va a hacer aquí en el malacón. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Vamos, declaralo. Algo Dios hará. Algo Dios hará. Espíritu de Dios. Algo Dios hará. Con la maravillano en el alentar. ¿Cómo me viste llegar? ¿Cómo me viste llegar? Algo Dios hará.